Oh, chinga tu madre Ah, mira, 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 mira ¿Qué dice aquí, puto? Elegance, México Es que no mames, güey ¿Saben qué es lo más pinche ojete que me ha pasado? No México, güey Estaba en el Zócal Pero estaba en otro lado, ¿no? La neta, la neta, sí ¿Ya no la vi? ¿Ya qué hago? Mira, mira Corazón del tío